Las universidades públicas están ahí presentes de una manera gloriosa. Pero más importante es trascender y socializarlo con los pares internacionales para poder aprender todo de todos y crear nuevos horizontes y nuevas tareas en materia editorial. Gracias. Obedece a una lógica de mercado, que no es que la desdeñe porque finalmente los libros tienen que circular con un precio y por los circuitos comerciales, pero su lógica obedece a la visibilidad y a la difusión de las tareas que se hacen en la universidad, que son clásicas, sobre todo de las universidades públicas. Gracias.